¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Duki y Muere Joven, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. El día de hoy les vengo a recomendar un tema de Lord Vibe que se titula Good Vibes. Les dejaré el link de su tema aquí en la descripción para que vayan a escucharlo. Y a quienes deseen promo, les dejaré mi WhatsApp aquí en la descripción. Solo voy a contestar a quienes desean información sobre las promociones. Ya no hay Bad Vibes, solo Good Vibes. Mírame el y soy como es la rumba. Me siento bien, ya no hay miedo a la tumba. La vibra últimamente está mejor que nunca. Ya no hay Bad Vibes, solo Good Vibes. Anteriormente Duki ya tuvo conflictos con Dillon. Hoy en día todo se calmó, o sea no se llevan bien pero al parecer decidieron dejar a un lado sus detalles. Duki ya lo dijo una vez y le parece bueno el estilo de Dillon, pero le cuesta respetarlo. Caso contrario a More Joven, en realidad no entiendo al 100% la razón principal por la que Duki no compra con él, ni porque lo odia. O sea literal, Duki no se traga a More Joven como persona ni como artista. Ya hace poco después del Buenos Aires Trap lo dejó en claro. Y de nuevo lo pudimos ver hablando diciendo que More Joven al principio se colgó de Cap Top, ahora lo está haciendo de Dillon. Y que básicamente es un bobo que se quiere morir joven. Suena gracioso pero también me suena amenazador por parte de Duki. Igual, espero estarme equivocando y no quiero que ustedes se tomen en serio las palabras de Duki. A continuación les dejo las dos ocasiones que Duki habló sobre More Joven. Le voy a avisar a estos nuevos traperos que están saliendo una sola cosa, nosotros venimos todos a otra escuela, si rompes la pelota te van a pegar de verdad amigos, porque la vida no es Instagram. Entonces, uno se porta como un señor, los trata piola, bachos y ustedes van, tiran historias, las borran, los borran. Colta amigos, yo no voy a decir nada más. Esto es la vida real boludo, le van a terminar pegando, ya le pegaron a uno. Hay otro que se quiere morir joven parece, así que nada muchachos relaje, nada, música, que le va bien haciendo música, tienen su público, son buenos haciendo música. Pero no lo mezclen con la vida real, bachos, porque le van a patear la cabeza, así de corta, eh, y ladran coger de juguete, de plástico. Morir joven, porque un bobo, ese sí es un bobo, un confite, primero le chupaba el culo a Cactobre, ahora se quiere corregir el Dillon, pero tranqui. A Dillon le va a ir bien, porque es bueno. Y las piguitas de la Rip Guns son re buenas, bachos, la Tai Chu, alta rapper. Pero el More Joven se va a Morir Joven. Si se están preguntando si Muere Joven respondió, sí. Sí lo hizo hace poco mediante Twitter y dijo lo siguiente, ¿Cómo le duele el trasero a ese payasín? No para de hablar de mí. Con gratis contesto todos los beefs de acá hasta que me muera. Básicamente Muere Joven se está burlando de Duki y en parte lo está ignorando. No sabemos en qué termine todo esto, no creo que pase a mayores, más bien terminará siendo un pequeño conflicto entre dos personas que pronto se olvidará. Eso es lo que siempre sucede, pero igual no pasa nada, ustedes escuchen la música que quieran, así que nos vemos en el próximo video.